Amá, pero yo no sé por qué usted no quiere que yo tenga novio. Ya te dije que no vas a tener novio porque estás muy chiquita, punto. ¿Que usted nunca tuvo novios de chiquita o qué? No quería hablar de este, porque tu papá se enoja. No es como que yo... Bueno, sí, ¿no? Así es que... Obraban citas, pobres corazones. Pom, 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 pom. Era botella de Coca-Cola. Nunca me veía sola. Ahora me cuesta andar. Pom, 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 pom. Y mis caderas suenan. Y mis caderas suenan. Pero yo recuerdo como si fuera ayer Todas las aventuras que a nadie le conté Bailaba sin parar hasta el amanecer Es larga la novela mucho antes que tu padre Y no, cada momento que viví voló El tiempo no, no me perdonó La matemática a mí me falló Y ahora aquí estoy yo Y mis caderas suenan. Y mis caderas suenan. Yo era todo un ángel Trato y no puedo compararme Que Salma, Hayek y que Beyoncé Como abeja miel Querían guardarme Brillo, bella, dulce, hermoso, semblante Y me hice vieja Y ahora comer me cuesta Le echo capsule a mis papas Y hasta gruras me dan Si me duermo tarde en la mañana Me va a acostar Tarde o temprano la vida castiga Y mis caderas suenan Y mis rodillas suenan Sabes, cuando yo era jovencita A mí me sobraban citas Pobres corazones Pum, 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 pum Y mis rodillas suenan Y mis rodillas suenan Pero yo recuerdo como si fuera ayer Todas las aventuras que a nadie le conté Bailaba sin parar hasta el amanecer Es larga la novela mucho antes que tu padre Y no, cada momento que viví voló El tiempo no, no me perdonó La matemática La matemática es una La matemática es una